DUDARÁS DEL TIEMPO Pero nunca tendrás que dudar de mi amor por ti Todo comenzó con sencillas pequeños pasos me han traído En el umbral de tu corazón mantén esa puerta abierta, no lo armes Déjame curar tu corazón herido y harás lo mismo con el mío Nuestros susurros sanzonados con amor Ellos encantarán las estaciones que se olvidarán de nosotros Dejándonos vivir nuestra eterna primavera DUDARÁS DEL TIEMPO DUDARÁS DEL TIEMPO